La llegada de una visita inesperada o estar confinados en cuarentena o comenzar las clases y las actividades escolares son algunas situaciones que pueden presentar ansiedad en nuestros pequeños. ¿Sabemos distinguir cuándo ellos tienen ansiedad? Pues si no lo sabemos, entonces estamos en apuros. Estamos en apuros y les damos la bienvenida una vez más a este programa en el que esperamos aprender de las experiencias de nuestros invitados, de las notas, de todo lo que ustedes nos pueden compartir a través de nuestro correo y de nuestro WhatsApp cuando lo habilitamos. Hoy no tendremos nuestra línea de WhatsApp, estoy en el apuro de haberlo dejado, soy un poco despistado, entonces dejé nuestro celular, entonces estaremos un poco incomunicados con ustedes, los clientes que siempre nos están mandando sus mensajitos, pero sabemos que están ahí presentes. ¿Cómo saber manejar la ansiedad de nuestros pequeños? ¿Cómo identificarla? ¿Cómo hacer para ayudarles a manejar este tipo de situaciones? Eso es lo que aprenderemos hoy en apuros de la mano de nuestra profesional invitada, ella es María Victoria Guerrero, la psicóloga de nuestra casa que siempre nos acompaña y nos estará entonces compartiendo desde su experiencia todo lo necesario. Así que no se pueden perder ni un solo instante de este programa. Y no estoy solo, estoy aquí en el set, pero desde la casa, Luisa me está acompañando con Matías. ¿Qué más, Luisa? ¿Cómo estás? Hola, Juanpa, hola a todos los televidentes, feliz de estar acompañándolos hoy para hablar sobre la ansiedad en los niños, que me causa mucha curiosidad, Juanpa, porque cuando estaba estudiando este tema, yo decía, ¿cuántos compañeros tuve yo en mi salón de clase ansiosos? De pronto, esos que todo el tiempo estaban mordiendo el lapicero, ¿no te pasaba también a ti? Claro, o comiéndose las uñas hasta la madre que ya los dedos le quedaban como cabezones. Sí, sí, sí. O tenían como ciertos, no sé cómo se dice, que o se rascaban mucho la cabeza o movían un pie constantemente. Bueno, no sé si eso haga parte como de esa ansiedad en los niños. Ahora, María Victoria, que nos aclare todas esas inquietudes. Y digamos que hoy ha sido un día raro porque este jovencito me ha tenido una cura. Fue el día, Juanpa. No se ha despegado, le podríamos decir la garrapata Matías. Sí, la garrapata Matías. Y yo creo que es porque también llevo muchos días con Mati solita, entonces él está pues con mamitis aguda, pero agudísima. Bueno, Mati, un saludito, un abrazo para ti que eres parte de este programa, eres nuestro tercer presentador. Así que un saludito muy especial, mi Mati. ¿Cómo estás? ¿Bien? Saluda. Dile hola, Juanpa. Hola, Mati, ¿bien? Dile, ¿bien? ¿Bien? Gracias, Mati, por contestar. Me desperté justo a tiempo. Ah, no, eso es entendible. Cuando se levantan de esas siestas son como en otro mundo. Pero bueno, aquí estamos y estaremos entonces hablando sobre la ansiedad infantil. Y queremos presentarles una nota, Luis, que yo creo que puede ser una muy buena terapia para el manejo de la ansiedad. ¿Tú cómo la vas con el bordado, la costura, las artesanías? Pues a mí siempre me gustaron las cosas manuales. Pues, pero vamos a ver hoy entonces, Ferney, cómo nos enseña a tejer. En Así Somos Curiosos. Así es. Desde siete, ocho años empecé a tejer el bolso. Yo lo vi a mi mamá tejiendo eso. Y yo a mí me gustaba tejer. Yo decía, yo quiero aprender eso. Primera vez sí me quedó difícil. Me lloré, pues, porque pues no sabía tejer. Intentando, intentando, intentando a tejer. Ya fui cogiendo la lógica, ¿no? Segundo bolso que empecé es este. Es ese color, la bandera de nuestro resguardo de bambí. Pues a mí me gusta tejer porque quiero aprender más, quiero saber más, quiero conocer más, quiero ser soñando así, tejiendo más. Toma una acción. Creativo. Fuerte. Bien separable. Familia. A jugar. Así somos. Pues ahí teníamos a Ferney en Así Somos Curiosos. Y a mí también, al igual que Luisa, me da mucha, mucha curiosidad este tema sobre la ansiedad infantil. Y es por eso que hemos invitado a nuestra psicóloga, yo le digo nuestra psicóloga de la casa, porque nos ha estado acompañando mucho desde el programa que realizaba Telemedina en FM. Y ahora pues es nuestra psicóloga de las favoritas que siempre estamos llamando. María Victoria, bienvenida a En Apuros, ¿cómo estás? Juanpa, ¿cómo estás? Y es verdad, yo cuando llego acá, yo me siento así en casa y me dieron un recibimiento súper bonito. Pero lo triste es uno no poder, uno como que se olvida. Entonces uno quisiera de verdad abrazar a todas las personas y uno dice, ay, no se puede. Pero bueno, súper feliz de estar acá en mi casa, en Telemedellín. Uno es muy limitado, pero bueno, qué rico poder empezar también ya, salirnos un poquito de la virtualidad y tenerte aquí de manera presencial, porque ya el contacto y la entrevista se llevan de otra manera. Así es. Y María Victoria, para empezar entonces con el tema, ¿se puede presentar la ansiedad en los niños, sobre todo en los más pequeñitos? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Yo escuchaba a Luisa y yo te decía, lo que está pasando con su hijito se llama ansiedad por separación. Y no es simplemente porque ella haya estado mucho tiempo, o sea, eso además ayuda. Lo que sucede es que hace parte de su proceso normal evolutivo. ¿Qué significa? Luisa en este momento significa para él seguridad, amor. Entonces cuando esa mamá, esa figura de seguridad, puede ser en hombre o en mujer, en este caso es en Luisa, él no la ve o simplemente siente que se va a ir para algún lugar, él inmediatamente se va a desesperar porque él no quiere que esa figura que le da a él como piso, que le da seguridad, que le da amor, se vaya y se retire. Entonces hace parte del proceso y se llama ansiedad por separación. Ay, Luisa, ¿cómo la ves, pues? Vea. Mejor dicho, estoy completamente de acuerdo porque es que cuando somos ese primer cuidador, creo que así es que se dice, pues ellos todo el tiempo sienten que nosotros nos vamos a ir y ellos no quieren porque nosotros le damos esa seguridad, somos como la paz para ellos. Sí, y lo importante es que él pueda entender, Luisa, de que siempre estás, porque yo les hablaba que cuando estamos en proceso de ellos, hay algo que se llama los apegos. Entonces, de acuerdo a cómo tú te comportes a la hora de relacionarte con el niño o con la niña, así mismo él va a introyectar eso. Entonces, si es un apego inseguro, es decir, que unas veces eres muy amorosa, pero que otras veces dices, ay, estoy cansada, no quiero saber de ti, eso le va, pero como un apego inseguro o ambivalente. Entonces él dice, ¿me quiere o no me quiere? ¿Sí me acepta o no me acepta? Y eso va quedando en él o en ella, que más adelante, lo que yo siempre llamo como el colchoncito para su vida adulta, que es la persona que más adelante se va a comportar como haciendo todo para que lo amen y para que lo quieran. Entonces es que tan importante es tener siempre con los niños un apego seguro, un apego seguro es estando estable. Si el niño se cayó, nunca no validarle la caída. Amor, te caíste, ven, mi amor, que acá está mamá, yo te limpio, no te paso nada, ven, vamos. O sea, pero siempre estando dispuesto, dispuesto a él para que él entienda que hay una seguridad en esa relación. María Victoria, perdón, Juanpa, eso que dice María Victoria, bueno, de pronto ahí me salgo un poquito del tema, pero me parece importante para todos los televidentes y sus papás que nos están viendo, porque muchas veces el niño se aporrea y los papás, obviamente sin entrar en juzgar, sino que la psicóloga nos acompaña también como en esta opinión de que yo te dije, si ves, te levantas y lo único que hacen es como no acompañar al niño en ese dolor, él apenas está aprendiendo, está descubriendo el mundo, es una situación que a mí a veces me causa mucho dolor verla. Sí, entonces lo importante es validar, uno pensará, ¿cómo va a llorar por eso? Sí, está llorando por eso, simplemente hagamos el acompañamiento en ese llanto, y para que le podamos explicar en un futuro que por eso entonces no hay necesidad de llorar, pero acompañarle y validarle las emociones y los sentimientos, cuando uno ve por ahí el niño, la pataleta en la calle y las mamás dicen, déjelo, que se le quita la pataleta, no, uno lo que hace es que simplemente se agacha en ese momento con el niño o con la niña y le dice, mira amor, yo entiendo que estés enojado, acá está mamá para cuando se te pase, entonces él, y empezó uno a sobar la espaldita, empezó uno a tranquilizar, y él se va tranquilizando y va entendiendo de que ahí está mamá, y cuando ya se calma le dice, ¿sabes qué hijo? Si estabas muy enojado no había necesidad de hacer esto, mamá le puedes explicar lo que quieres o lo que necesitas y necesidad de eso, entonces es una forma de enseñar, es muy cognitivo. Hablando de entender lo que pasa con nuestros pequeños, ¿cómo podemos entender la ansiedad? ¿Qué la produce y cómo la podríamos explicar? Mira, así como nos pasa a nosotros los adultos, la ansiedad es un momento que llega a nosotros por incertidumbre, por angustia, por miedo, y que no sabemos cómo darle ni forma ni manejo. Como nos pasa a nosotros los adultos, también le pasa a los niños. En este momento, en este momento especialmente por el tema de cuarentena, por el encierro, por el cambio de vida de los niños, de las niñas, realmente estamos encontrando niños ansiosos. Y las mamás pueden decir, no, yo a mi niño lo veo muy tranquilo, y yo le digo, ¿cómo está durmiendo? Ah, ven, ¿y cómo está comiendo? Está aumentando la ingesta de comida. Cosas que uno de pronto no le está prestando atención, Exacto, y que uno creería que no creen que sean manifestaciones. Que uno creería que son normales, y mentira, entonces, ¿cómo podemos entenderlo? ¿Cómo está durmiendo? ¿Cómo se está alimentando? ¿Cómo está reaccionando? Uno dice, pero, ¿eh, cómo está de sensibles? Que están irritables, porque en este momento todo les está cambiando. Hay muchos síntomas pequeños, el llanto, no quererse muchas veces, pasar todo el día sin quererse bañar, o al contrario, no querer hacer nada, no querer estudiar. O sea, hay en este momento muchos síntomas que nos están demostrando y nos están diciendo que están pasando por momentos difíciles de ansiedad. Es importante detectarlos, y no hay que minimizarlos, como decirle, ay, es que este con el frío nos da mucha tragadera, entonces, que coma, de lo lindo, para que se calme. Aprovechemos. Aprovechemos que está comiendo. No, es empezar a entender, es empezar a entender que algo nos quiere decir, y que no es capaz de poner en palabritas. Haz de cuenta que es eso la ansiedad, y nos va a pasar también a nosotros los adultos. Son situaciones que nos pasan, generalmente es en el pensamiento, pero no somos tan conscientes, y los niños menos. ¿Te imaginas un niño cómo va a estar todo el tiempo monitoreando lo que está pensando, sintiendo? ¿Qué es miedo? ¿Qué es angustia? Entonces, lo ponen en acción. No, y menos expresarlo. Claro. De tener la capacidad de decir, papi, mami, es que estoy ansioso. Claro, entonces eso es lo que sucede. Entonces, es muy importante que todos en casa estemos pendientes de los cambios que se están dando, y de los comportamientos que tienen en este momento nuestros niños, para entender. Si vemos que hay ansiedad, ahí depende, hay tipos de ansiedad, ¿cierto? Si vemos que definitivamente se está arrancando mucho, mucho el cabellito, ahí tenemos que buscar ayuda de un terapeuta, definitivamente. O sea, sí o sí, ahí no tenemos otra opción. Ahí no vale el consejito, ahí no vale explicarle que se va a quedar calvito. Si vemos que se está comiendo las uñitas, se está sacando mucha sangre. Si vemos que está teniendo conductas repetitivas de pegarse, de darse contra algo. Si vemos que definitivamente, por ejemplo, ya habíamos logrado que niños en este momento de seis años haciéndose chichí en la cama, algo nos está diciendo. Algo está diciendo. Algo nos está diciendo. Entonces, a todo eso, hay unas que inmediatamente nos hacen llamado de atención y buscar ayuda. Otras que podemos empezar a monitorear desde casa y empezar a darle un manejo. Es por decir, si desayuno a las 10 y necesita sí o sí comida a las 11, decirle, bueno, yo te voy a dar una frutica y vemos a ver qué sucede con la fruta. Si después de comer la fruta, ¿qué sucede? Si vemos que definitivamente algo no, bueno, ¿qué pasa? Ya desayunaste, ya te comiste la frutica. Ven, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué podemos hacer? Entonces, empezamos a ponerle ese tiempo de tanta angustia en algo, en una ocupación, en algo que a él le guste, como dibujar, pintar, colorear. Ojalá no medios, no dispositivos móviles, sino simplemente cosas que le pongan a crear. Que le desarrollen los sentidos. Y que hagan que su atención esté puesta en creación, no puesta en lo que está sintiendo. Ah, no, y mucha atención, mucha atención, porque ya enseguida, después de estos mensajes institucionales, vamos a profundizar un poquito más en esos tipos de ansiedad y cómo manejarlo. Porque esto es En Apuros y ya regresamos. Estás viendo En Apuros Hola chicos, yo soy Catalina Maya y a todos los televidentes de En Apuros les cuento, a ver, una anécdota que haya tenido como mamá. Definitivamente, como uno tiene cuatro niños, siempre les pasa cosas. Siempre, siempre, siempre. Ay, nada, una cosa, una vez me pasó una cosa horrible con Nico, mi hijo. Bueno, imagínense que había comprado un trituradorcito de alimentos y estaba sacándolo, estaba sacándolo de la caja, estaba sacando todo. Y Nico lo cogió, él tenía, qué, por ahí tres, cuatro años. Lo cogió y empezó como a jugar con él y yo no me di cuenta y lo prendí. O sea, imagínense eso, casi me muero. Gracias a Dios reaccioné de una y a Nico no le pasó nada. O sea, se cortó una bobadita. Pero ustedes se imaginan el susto. Casi, casi me muero. Bueno, y anécdotas, pues tengo muchas, pero esa la recuerdo mucho. Les mando un beso grande. Chao. Ahí teníamos a Catalina Maya compartiéndonos sus apuros con sus pequeños. Gracias a todos aquellos quienes nos envían estos videos y nos permiten conocer un poquito más de sus vidas. Y bueno, María Victoria, has tenido apuros con Luciana. Sí, y yo quiero hoy felicitar a mi hija. Mi hija es una re valiente, es una niña capaz y yo te quiero felicitar, hija, hoy porque hoy venciste un miedo más y me siento la mamá más orgullosa del mundo. Muy bien, Luciana, desde Napuros te felicitamos porque no es fácil. Venció, tenía un miedo y lo venció y yo me siento la mujer hoy así con corazones inflados, feliz. Orgullo de mamá. Sí, porque es una tesa. Y es que los miedos, yo no sé, no sé si me contradices María Victoria, pero yo creo que los miedos se vencen es enfrentándolos. Así es, y te voy a decir una cosa, es que los miedos es una cosa impresionante, los miedos te paralizan y te nublan y no permiten acción. Entonces mi hija hoy fue capaz de accionar, mi hija hoy fue capaz de hacer, entonces no, yo soy la mamá más orgullosa del mundo con mi Luciana. Muy bien, felicitaciones entonces, Lucy, que eres toda una valiente por estar ahí. Y continuando entonces con el tema de la ansiedad infantil, María Victoria, habías tocado que habían algunos tipos de ansiedades. ¿Cómo los podríamos enumerar y cómo los podríamos tratar? Bueno, entonces los más generales es el de la ansiedad generalizada, que es el que hay un miedo, hay una angustia, una incertidumbre. Y casi siempre es por algo que tú dirías, pues es de verdad, o sea, como cuando estás hablando con tu hijo y que tú digas, hijo, ¿cómo te va a dar miedo esto? Como que tú, al momento de pasarlo por tu filtro adulto, tú dices, no hay sentido de eso. Entonces, es... Una bobada. Exacto, que uno como adulto diría es una bobada, pero para ellos tiene una connotación supremamente importante que hace que definitivamente le genere llanto, miedo. ¿Y qué sucede con la ansiedad? Es que te paraliza, no te deja pasar a la acción, a la acción de enfrentar una situación. Entonces, es como una... se llama ansiedad generalizada. Otra es ansiedad por separación. Se da generalmente como parte del proceso evolutivo, es natural y es normal. ¿Qué sucede cuando no se pasa la etapa? Es decir, un ejemplo, Luisa se va a ir ya a trabajar y definitivamente entonces el niño se le enferma, definitivamente no es capaz con otra persona, no le cesa el llanto. O sea, que uno ve que persiste, persiste. Entonces, ahí encontramos ya que sí hace como que cumple todos los criterios para que sea una ansiedad por separación. También ocurre pues ya en situaciones de... que sucede con la ansiedad por separación, también nos pasa en otros los adultos, con temas de pérdidas, de muerte, o sea, también sucede tanto en niños como adultos. Hay algo que es como un mutismo, nosotros lo llamamos como mutismo y es el niño que tú ves acá y que te habla a ti, papá, ¿cierto? En tu entorno, que habla posiblemente con su mejor amigo, pero que definitivamente cuando llega a un lugar espacioso, colegio o algo, el niño no te habla. Entonces, ese niño que no es el tímido... Que se cierra, se mete en una coracita y ya no expresa. Pero es el niño que no es el tímido, que uno diría, no, es que el niño es muy tímido. No, es más allá de la timidez, es que él definitivamente hace como una selección, es como un mutismo selectivo, así se llama, y es que en tu casa, que se comporta, con los que le genera confianza, figuras de autoridad, de amor, se comporta, habla, pide favor, da gracias y todo. Pero tú lo pones en la guardería, lo pones en el colegio con sus compañeros, con sus profesores y haz de cuenta que tú dices, aquí no hay nada bien. Y eso es consciente, o sea, ellos pueden tomar eso como una actitud diciendo, no, aquí no voy a hablar porque obvio tengo temor. Claro, hay un tema de ansiedad, de no saber enfrentar la parte social, hay un miedo, hay una angustia, hay muchas cosas en su cabecita que hacen que esa sea como su coracita. ¿Qué pasa? Lo que te decía, la ansiedad es no pasar a la acción, es darle miedo frente a eso y ahí se siente inseguro y lo que hace es guardar silencio. Entonces uno dice, es un niño que no te habla en clase, no participa en clase, no interactúa con los demás niños, es un niño todo el tiempo silencioso y es muy angustiante, tanto para los docentes, como para los compañeros, como para el mismo niño. Muy bien, y hay alguien que está muy silencioso por estos momentos, pero ahí está, esperando el momento para hacer su pregunta. Sí, Juanpa, estaba aquí escuchando y me pareció muy bonito lo de la hija porque parte de esa ansiedad que, como en ese proceso evolutivo que nos compartía ahorita María Victoria, es enfrentarnos a esas situaciones nuevas o que nos generan miedo, angustia, ansiedad. ¿Cómo esos papás empiezan a identificar que ya me tengo que preocupar? Porque como tú estabas diciendo María Victoria, es normal, para eso, inclusive en la vida, siempre vamos a tener esas situaciones que nos van a crear ansiedad. Un nuevo trabajo, una pérdida del trabajo, en este momento el encierro, el cambio de ciudad, la separación de unos padres, en fin, tantas situaciones que se pueden presentar en la vida, que pueden realmente generar ansiedad, entonces ahora la pregunta es, yo como mamá empiezo a identificar que mi hijo está teniendo esas emociones o esos comportamientos, esos síntomas, ¿cuándo me debo preocupar? ¿Cuándo debo decir definitivamente ya le tengo que prestar atención a esto o es normal y lo voy a acompañar en ese proceso? Bueno, uno se debe alertar cuando uno observa que ya le está generando daño a esa misma persona y a su entorno, y eso pasa en la mayoría de las dificultades, o sea, todos tenemos un tipo de personalidad, se convierte en trastorno de personalidad cuando empieza a hacerme daño a mí mismo y a mi entorno, así mismo pasa con la ansiedad, cuando definitivamente el niño no concilia el sueño, pero además tampoco permite que los demás duerman, entonces los papás llevan dos días sin dormir, el niño anda súper agotado cuando sabemos que necesitamos ese tiempo para podernos recuperarnos, o sea, el sueño es lo más primordial y cuando ya uno ve al papá y a la mamá estresados, angustiados, sin dormir, el niño y la niña sin dormir, entonces uno dice aquí algo está sucediendo, ahí es Luisa, cuando tú sientes que eso se está saliendo como uno diría de control, que uno ya siente que está afectando tanto al menor pero también a todo su entorno, ahí inmediatamente hay que empezar a buscar ayuda. María Victoria, un manejo, el no darle manejo a la ansiedad que empiezan a enfrentar nuestros pequeños puede conllevar a algunos problemas físicos, a algún otro trastorno. Claro, porque entonces cuando una persona está ansiosa ya sabemos que como está relacionada con el pensamiento, hay un miedo, entonces para que lo podamos entender y papás en casa y cuidadores, hay un miedo en la cabecita, ¿cierto? Entonces ese miedo, esa angustia por algo, supongamos, qué miedo que nos vamos a morir todos, entonces hay ese pensamiento dándole en la cabeza, qué miedo que nos vamos a morir todos, la sensación y la emoción inmediatamente es de susto, de nervio, entonces muchas veces hay temblor, muchas veces hay como esa situación, que no se hallan, ¿cierto? ¿Cómo paso a la acción? Para poderme quitar este pensamiento que tanto malestar me da, paso a la acción, a la acción es que empiezan a compulsionar en ciertas acciones, me arranco el cabellito, me rayo el manito o el pie, me pego en la cabeza, o sea, hay muchas cosas que pasan a la acción y generalmente esas acciones son para ellos mismos hacerse daño, porque no lo pueden controlar, entonces ahí es con definitivamente ya llegamos a momentos muy difíciles y cuando no son bien tratados pasamos a la adolescencia y pasamos a la vida adulta con personas súper susceptibles, ¿a qué? A depresión, tendencia de suicidio, trastornos de ansiedad grave generalizados en la vida adulta, que ya se nos convierten en situaciones mucho más difíciles. Entonces tenemos que estar muy alertas. Y que no es charla, o sea, uno dirá, en esos días alguien me decía, mi pediatra me diagnosticó la niña con gastritis, ¿de cuándo acaba una niña de seis años con gastritis? Y yo le dije, sí, es real, los niños ahora se estresan, los niños ahora sienten gastritis, y me decía, pero una niña, ¿qué va a pensar? Y yo le decía, mira, ¿cómo un niño no va a tener estrés con una situación de estas? Y escuche al papá y a la mamá, están encerrados, la vida les cambió. Y fuera de eso, escuchando al papá y a la mamá todo el tiempo, no tenemos plata, ¿cómo vamos a hacer? Esta vida está muy dura, este mundo, nos vamos a morir todos, o sea, ¿cómo uno va a sentir estrés? Obvio que va a sentir estrés, él está recibiendo todo eso. Tiene seis años y no entiende mentiras, sí entiende. Ellos entienden lo que estamos diciendo, entienden lo que están viviendo al alrededor. Entonces es tan importante, yo siempre digo, dificultades de los adultos con los adultos. Si hay situaciones económicas difíciles, no carguemos a nuestros hijos con nuestras emociones de adultos. ¿Qué puede hacer un niño de seis años si no hemos pagado los servicios? Nada. ¿Qué puede hacer un niño de seis años si tenemos la nevera vacía? Nada. A él lo cargamos con otro tipo de cosas, no con los problemas de los adultos. Ellos van recogiendo todo eso y encontramos el tipo de respuesta. Niños ansiosos, niños tristes, niños aburridos, estresados, con depresión. ¿Da depresión a los cinco o seis años? Sí, sí da. Bueno, Victoria, no tenía idea que eso podía presentarse porque uno los ve tan inocentes, tan pequeños. Uno dice, no, esto son cosas de adultos, ellos no tienen por qué preocuparse. Pero como tú lo dices, si nosotros como adultos estamos haciendo las cosas de adultos, llevándosela a ellos, pues claro, ellos que todo lo ven, que todo lo entienden, que todo lo oyen, pues terminan contaminándose y reaccionando de esta manera. Sí, total. Entonces es muy importante saber lo que decimos, saber lo que hacemos, porque ellos se hacen cuenta que son unas esponjitas. Así como para hacer todas las cosas buenas que ellos aprenden de nosotros, también pueden aprender. Y miren, otra cosa tan importante, saber cómo solucionamos los problemas. Ellos nos copian, nos copian la forma en que solucionamos. Si tú en el carro vas insultando a la gente en el carro, créeme que más adelante te vas a morir de la risa cuando le va a pegar así el puño al carro o te va a alegar o algo. Asimismo, también si tú eres compasivo, si eres bondadoso, si eres alegre, ellos van copiando todo, positivo y negativo. Entonces, haz de cuenta que tú todo el tiempo tienes que estar pensando. Tengo unos ojitos y un corazoncito, unos ojitos que me ven, pero también un corazoncito y una cabecita que todo el tiempo está sintiendo esta energía que yo le transmito. Luisa, que tiene ojitos y nos está viendo, ¿tiene alguna pregunta también para este momento? Sí, que tan hereditario puede resultar la ansiedad. Y yo quisiera también, de pronto hay papás que nos están viendo y que están diciendo, toda la vida he sido una persona temerosa, ansiosa, que viví en una familia muy violenta, entonces estoy lleno de miedos y no he podido superarlos y todo esto se lo estoy transmitiendo como ustedes estaban compartiendo a nuestros pequeñitos. ¿Cómo salgo yo de esta situación? Si llevo años en lo mismo y no soy capaz, por ejemplo, de buscar ayuda, ¿cuál es ese consejo que de pronto hoy les puedas dar a ellos para que vean esa lucecita de que no es tarde para ayudarse en ellos y así también para brindarles lo mejor a sus hijos? Súper, las dos preguntas. Uno, ¿de dónde viene la ansiedad? Uno es que puede estar fallando, nosotros tenemos unos neurotransmisores que nos dan como unos, yo simple digo para que nos puedan entender, como un liquidito, que es el que nos va, uno nos da la energía, otro nos da la emoción, ¿cierto? Cuando empiezan a fallar esos neurotransmisores, significa que algo nos está faltando, algún liquidito, ¿cierto? Entonces, cuando nos falta ese liquidito, tenemos que ir al psiquiatra para que nos dé una droguita, que nos vuelva otra vez el cerebro, nos dé el empujoncito para proporcionarnos ese liquidito. Puede ser la ansiedad, puede ser muchas veces falta de algo. Lo otro que decía Luisa, que es muy importante, también es genético, papás, mamás, abuelos, casi siempre heredamos lo de los abuelos, pero también lo del papá y la mamá. Entonces, también muchas veces es genético, pero también muchas veces es por imitación. Entonces, la mamá que se derrota fácil, que se derrumba fácil, que se frustra fácil, que hace el escándalo, ustedes ven a mi ilusión, a mi ilusión es así como, claro, pues no tenía de dónde, pues. Pero si ven que eso sí se aprende, o sea, es decir, ellos todo el tiempo nos están imitando, así mismo imitan la tristeza, así mismo imitan la solución de un problema. Entonces, es tan importante a lo que ya venía y nos contaba Luisa, a ver qué vamos a hacer nosotros si nosotros hemos sido miedosos. Pues miren, yo no sabía, yo además en mi vida me había tirado de un parapente y lo hice porque me moría del miedo para mostrarle a Luciana que con miedo y todo se podía hacer. Son esas lecciones que uno le puede dejar a sus hijos diciéndole, yo decido una persona miedosa, temerosa, pero es mi responsabilidad, la mía, la de María Victoria, en este caso la de Luisa, en este momento la de Juanpa y la de la esposa de Juanpa. Y es decir, yo vengo con unas situaciones que no he resuelto, pero yo no se las puedo transmitir a la niña, lo que tengo que hacer es cortar de una con esa brecha generacional y empezar a comportarme, pensar, emocionarme diferente para que ella pueda coger otro tema y uno diga, bueno, hasta aquí llegó, hasta esta generación llegó el miedo, hasta esta generación llegó el temor, hasta esta generación llegó la ansiedad. Entonces es muy importante, Luisa, uno también verse, verse, escucharse y mirar ellos que están viendo. Una cosa muy bacana, por ejemplo, en niños más o menos de dos y medio, tres años que ya tienen, decirle, ven, cuando la mami está triste, ¿cómo actúa? Entonces ahí mismo el niño te muestra cómo actúas, ven y cuando la mami está enojada, ¿cómo actúa? Y eso es una actuación, una invitación total. Eso es un espejo súper chévere, Juanpa, porque hay uno que dice, yo actúo así, sí, mami, entonces uno dice, ¿cómo así? Entonces es muy importante vernos reflejados en ellos, saber cómo estamos actuando. La invitación es, si no queremos buscar ayuda, empecemos a leer. Ahora hay mucha información chévere acerca de cómo vencer miedos, cómo controlar la ansiedad. O sea, responsabilicémonos de nosotros mismos para que así nuestro entorno sea mucho mejor. Muy bien, es momento, es momento de presentarles a ustedes una sección que tenemos en nuestro programa y son aquellos apuros que algunos padres que nos han visitado y que han estado en nuestro canal Parque, nos comparten situaciones curiosas con sus pequeños. Tal es el caso de Katy y Amalia, y ya regresamos entonces para ver ya los mensajes finales con respecto a cómo ayudar a nuestros pequeños en sus niveles de ansiedad. Hola, yo soy Katy Aguilar, estoy casada con Andrés y juntos somos los papás de Amalia, que tiene seis añitos. Amalia ha sido el redescubrimiento mío como persona, como mujer, ha sido la manera más grande que he encontrado de crecer. Amalia es una chica súper enérgica, es una niña con una energía siempre al cien, es una chica fuego, tiene un carácter bastante fuerte y una niña que nos ha llevado a conocer nuestros propios límites, que nos ha llevado a probar la paciencia, el amor, la conexión, y son muchos los apuros que ella me ha hecho pasar. El primero era que siempre que la bañaba se hacía popis en la espuma de la bañera y eso era casi una emergencia. Otro de los apuros es que vomita en el carro en trayectos largos. Yo como mamá siempre salgo con una ropa de más, con pijamas, a trato de ser precavida, porque con los niños nunca se sabe. Entonces mamá precavida vale por dos. Y otro apuro es cuando a veces me saca artículos íntimos del bolso y me empieza a preguntar en público de qué se trata eso. Entonces ahí es cuando la mamá se pone roja, cierra los ojos y espera que la tierra la traje. Y ahí teníamos entonces el apuro por el cual pasó Katy con su pequeñita y esperamos que ustedes también nos compartan sus apuros. Escríbanos en apuros arroba telemedellin.tv o nos pueden escribir al WhatsApp, no para resolver preguntas en directo como lo hacemos normalmente, sino para después saber qué temas quieren, que ustedes nos compartan fotos, videos de sus pequeños para nosotros publicarlas aquí en el programa. 304-598-9068 es nuestra línea WhatsApp por si ustedes también quieren pertenecer a nuestra tribu. Y bueno María Victoria, ya vamos llegando casi que al final de nuestro programa y qué rico que le pudiéramos dar pautas, tips a los padres, madres, cuidadores que frente a un episodio de ansiedad, pues cómo podemos nosotros enfrentarlo y cómo podemos manejar. Bueno, primero es que nunca minimicemos nada. O sea, yo siempre pienso que en temas de los niños y las niñas siempre tenemos que estar atentos a todo. Escucharlos. Y escucharlos no es pensando en la respuesta que le vamos a dar, sino escucharlos atentamente para que podamos lograr entender su mundo. Lo otro es que muchas veces yo siento que cuando yo diga esto muchos van a decir, ¡ay, tiene toda la razón! Por ejemplo, los niños de ahora y las niñas son muy diferentes, es decir, hablan muchas veces como grandes. Y como hablan como grandes, o sea, tú ves niños de 4 y 5 años expresándose supremamente bien, y a uno se le olvida que ese niño que habla tan bien tienes apenas 4 y 5 años. Entonces es entender que son niños y que son niñas. Y cuando yo entiendo que son niños y que son niñas, tienen todo el derecho de expresar las cosas como justamente uno no quisiera y como no desearía, se les hace un mundo, y esa generación sin más, se les hace un mundo todo, todo lo exageran, todo lo dramatizan. Y uno como papá lo que tiene que hacer es eso, entender y escuchar ese momento que para ellos es difícil y que uno diría, ¡qué bobada! Pero entonces es muy importante primero estar atento. Cuando yo estoy atento, puedo darme cuenta y puedo entender que algo está pasando en él y que hay algún cambio de humor, un cambio de situación, o yo no sé si a veces también te ha pasado a ti que cuando llega alguien, tú ves que tu hijo a veces es muy querido con alguien y no con esa persona, y no con otros. O sea, créanle a ese tipo de situaciones y no lo obliguen. ¿Qué le hizo? ¿Por qué le cae mal? Exacto, pero tampoco lo obligues, es decir, empieza a entender que ellos también son seres humanos, ya también con temas de criterio y que no todas las personas tienen por qué darle pico, abrazarlos o tienen que ser queridos, ellos también tienen también sus situaciones frente a muchas personas. Cuando llegan momentos de ansiedad, es muy importante, muy importante que esa persona sienta que no es mala, que ese niño sienta que no es malo, que no es raro, que no es diferente o que no está enfermo. O sea, la palabra enfermedad es muy dañina en esos aspectos. Simplemente está reaccionando de una manera que lo que vamos a hacer nosotros es educar para que reaccione de otra manera. Eso es lo que realmente tenemos que hacer. Muy bien, María, por estos consejos. Y quisiéramos aprovechar que estás aquí para que nos ayudes en una sección que tenemos que se llama Curiosidades de Luisa. Luisa normalmente nos presenta unas curiosidades que encontramos. Hay muchas cosas. Uno como padre empieza a recibir información de todos lados. Tanta, 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 que hay información que se contradice, hay otras informaciones que nos dicen, esto como que sí, esto como que no. Y nos gusta siempre debatir estas curiosidades. Y bueno, Luisa, cuéntanos hoy qué curiosidades nos tienen y aprovechamos la presencia de nuestra invitada para que las debatamos aquí un poquito. La ansiedad tiene la capacidad de alterar nuestro olfato. ¿Qué piensa María Victoria de esto? ¿La ansiedad puede alterar nuestro olfato? Sí, sí y sí. Y les explico el por qué. ¿Por qué? Ajá. Porque miren, cuando una persona, voy a hablar, bueno, también pasa mucho en niños, han escuchado las personas que son hipocondriacas. Sí, que les da miedo, que creen que están enfermas constantemente. Todo el tiempo, entonces yo te digo en este momento, ay, Juan Pao, Luisa, imagínate que yo siento que tengo la presión alta porque fui a la peluquería y me cepillé. Y Luisa va a decir, con razón, yo también cuando voy a la peluquería también siento que no sé qué. Así mismo sucede cuando una persona tiene momentos, episodios de ansiedad, si puedes muchas veces pensar que está enferma y puede quitar no tanto el olfato, también el gusto, la visión. Hay personas que en episodios de ansiedad dejan de ver, dejan de ver. O sea, se aumenta esa capacidad de olfatear o de no olfatear las cosas. Lo que sucede es que hay un proceso, recuerden, como es un tema de pensamiento y la persona se hace en ese instante enferma, hay un tema de bloqueo sensorial que inmediatamente se puede ir, ¿a qué? A los sentidos. Entonces puede dejar de ver. Además, yo les digo, cuando uno ha tenido un susto, hay veces, tú ves bien, hay veces que un susto que tú dices, yo veo borroso, exacto. Hay un shock en el tema del cerebro que hace que tú no veas bien, que tú no entiendas bien o tú estás discutiendo. Y tú dices, repíteme lo que dijiste en el momento. No le entendió. No me acuerdo. O no me acuerdo, yo nada más veía negro. Entonces lo que dice, sí es. Muy bien, la número dos. La número dos. Si estás muy ansioso, te sentirás mareado. Ahí nos lo acaba de decir María Victoria. En una razón aparente. Y puedes hasta perder el equilibrio. Cuando yo estoy muy ansiosa o tengo miedo, por ejemplo, me dan ganas de vomitar. Total. A mí también me dan sus ganas de vomitar, mucho. Ahí vemos entonces reacciones físicas con respecto a la ansiedad. Así que hay mucho cuidado para no excedernos y respirar, controlarnos y... Esa es la clave, respirar y entrarle oxígeno al cerebro. Vamos entonces con la número tres. Pues dicen que las personas con ansiedad son más inteligentes. ¿Qué encontró, Luis? ¿Qué dice? No, eso realmente no. Podemos encontrar personas ansiosas muy inteligentes. Es que además saben una cosa, es que aquí les voy a tirar el otro dato. Es que todos somos muy inteligentes. Porque recuerde que tenemos como siete inteligencias. Sí. La espacial. La espacial, la cognitiva, la emocional. La matemática. Entonces todos somos muy buenos en algo. Entonces podríamos decir que una persona ansiosa, sí, es inteligente. Todos somos inteligentes en especial. Muy bien. Pero, por ejemplo, nos bloqueamos cuando estamos así muy ansiosos, por ejemplo. Entonces ahí se contrae bien. Claro, yo tenía un pacientico que me decía, María, es que haz de cuenta que el pensadero se me va. El pensadero se me va. Y es literal, Luis. O sea, sentía que lo que él quería expresar, lo que quería decir, lo que quería, no lo encontraba. Y es por eso justamente. María, con este punto que acaba de presentar, Luisa, no puede pasar como, por ejemplo, en mi caso, que a veces estar bajo presión antes me hace como más productivo. O sea, como que yo normalmente estoy bloqueado. No, la creatividad se me fue, se me nubló. Y tengo que entregar eso en tres horas. Y nada, y sigo, y sigo. Pero ya falta una hora. Y falta una hora, falta una hora, falta una hora. Y de repente, ¡pum! Se sale el chispazo. Pero es que eso es muy común de las personas que procrastinan. Eso es muy común de ellos. Que, claro, todo el tiempo, después. Después lo hago, tengo el tiempo. Después, cuando se llegó el momento, es que tiene que hacerlo sí o sí, Juanpa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo siento que tu esencia siempre está. O sea, el del inteligente, el del creativo siempre está. Lo que pasa es que lo tienes que hacer en menos tiempo. Pero ese eres tú. No es que se devuelva uno más creativo antes. No, no es que se vuelva más creativo. Ese eres tú realmente. Que lo haces con el tiempo justo y necesario. Ok. Es muy buena eso haber debatido esto. Ajá. Porque Juanpa es así disparado y yo soy un poquito más así. Y él llega y me dice, Luisa, ¿cómo si no se fuera así en frío? ¡No! Muy bien. Ahí estamos viendo la cuarta. Me encanta. Esa sí es real. Esa sí es real. Para la depresión, reducirás la ansiedad. Eso es para todo. Sí, así. Para la depresión, lo que pasa es que poner a una persona depresiva que haga ejercicio es muy difícil, pero sí sirve. Sirve el ejercicio para la ansiedad, para la concentración. O sea, una actividad física, así sea de un cuarto de hora, de 20 minutos, sirve montones. Porque activa cerebralmente todos los químicos. Es súper importante. Y puede ser algo tan sencillo como caminar. No tiene que ser algo de alto impacto, no tiene que ser algo en un gimnasio, no tiene que ser algo... No, no, no. Es caminar, ejercitarte, caminar, hacer algún movimiento. Y inmediatamente todo eso empieza a disparar el cerebrito. Muy chévere. Muy bien. ¿Hay una última, Luis? Y la última es que todos vamos a sufrir en algún momento de nuestra vida de episodios de ansiedad. Que muchas veces decimos, no, a mí no me da eso, yo soy súper tranquilo, todo lo enfrento súper bien. Pero no, así como decíamos ahora, que enfrentar un miedo es superar esa ansiedad. Por ejemplo, ¿cierto, María? Sí, yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay la pérdida de alguien, de alguien inesperado. O sea, no cuando es una muerte de alguien que estaba enfermo y que tú sabías que venía del proceso. No, sino cuando te llaman y te dicen, hay algo que después genera y es el estrés postraumático. Y ese estrés postraumático de la situación genera muchísima ansiedad. ¿Y a quién no le ha pasado una situación como esa? Entonces, realmente sí. Lo que pasa es que, recuerden, la ansiedad son situaciones que vivimos y se nos convierte en patología o en trastorno cuando nos pasamos como a vivir mucho tiempo en ella. Es lo mismo que la depresión. Tristeza todos tenemos. Todos hemos tenido episodios de tristeza. ¿Qué pasa cuando se nos convierte en depresión? Es cuando nos pasamos a vivir a la tristeza, cuando la tristeza perdura mucho tiempo. Entonces, realmente todos en algún momento nos hemos sentido mal. Y no significa que hayamos tenido depresión. Así es. Ay, María, nos encantó estar contigo y compartiendo aquí por fin en el set de En Apuros. Yo feliz de estar con ustedes. Ustedes saben que aquí siempre, siempre voy a estar feliz, feliz. Esta es mi casa. Pero, ¿dónde te pueden contactar nuestros televidentes? Arroba, yo soy María Victoria. En Instagram. En Instagram. Y ahí me van a encontrar. Si tienen alguna dudita o algo, me escriben por DM y ahí voy a estar respondiendo. Ay, bueno, María, entonces aquí en Apuros siempre nuestra puerta estará abierta para ti. Y qué rico seguir compartiendo más adelante otros temas. Felicitaciones por la llegada de la bebé. Saludes, un abrazo inmenso para mi Luisa. Y bueno, hasta que nos volvamos a ver. Un abrazo inmenso, mami, Luciana. Allá va entonces, Lucy. Ya va, mamá. Ya voy mamar el super abrazo a mi hija, hoy de mi hija. Y yo camino así hoy superinflada. Claro que sí. Y nosotros nos vamos, pero para unos mensajes institucionales. Y ya regresamos para despedirnos. Estás viendo En Apuros. La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices. Albert Einstein. Y continuamos En Apuros. Y hoy hablamos sobre la ansiedad infantil. Estar alertas, estar pendientes de las reacciones de nuestros pequeños. A veces pensamos que están muy bien, que no pasa nada. Pero cómo están comiendo, cómo están durmiendo. Están realizando las actividades con las mismas ganas de antes. Algo puede estar pasando. Y como padres debemos estar muy atentos para estarles brindándoles siempre lo mejor de lo mejor. Luisa, ¿conclusiones? Así es, Juanpa. Conclusiones. No normalicemos ciertas conductas o comportamientos de nuestros niños. Hay ciertas alarmas que nos dicen, ellos no están bien, necesitan de nuestro acompañamiento, del abrazo, del amor. De que les prestemos atención y los acompañemos en los diferentes momentos de su vida. Entonces, yo creo que eso es un mensaje muy importante que nos deja María Victoria hoy. De estar ahí acompañándolos en todas las emociones que ellos estén sintiendo. Para que se las ayudemos como a entender y así mismo a expresarlas. Así es. Y pase lo que pase y se tengan que enfrentar a lo que se tengan que enfrentar. Decirles que no hay problema. Que todo, todo va a estar bien. Así que, qué rico haber compartido hoy con María Victoria. Y con ustedes que están conectados a En Apuros. Y es momento de presentarles a la doctora Emiliana Lucrecia. Que hoy nos demuestra por qué ese aparatico que se pone aquí en el oído. Que permite escuchar bien y quitar la sordera. Ha cambiado nuestro mundo. Hola, soy Emiliana Lucrecia y adoro los libros, el conocimiento y la ciencia. Estoy revisando el nuevo modelo de un aparato para la sordera que me ha enviado una colega. Este aparato es de gran utilidad y tiene una historia interesante. Se las contaré. El poder escuchar es uno de los medios más importantes para poder comunicarnos. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos audición débil? La posibilidad de hablar y escuchar es limitada o nula. Pues muy difícilmente se puede apreciar el sonido hasta de nuestra voz. Por eso muchas personas necesitan ayuda especial. La ciencia ha contribuido a mejorar su vida y su salud. Es bien sabido que el lenguaje de señas es la manera de comunicarse entre las personas que tienen algún problema auditivo. Pero esta no es su única opción, pues algunas de estas personas son candidatas a usar un aparato para la sordera. Este dispositivo amplifica la intensidad del sonido que llega al oído. Aunque no existe ningún aparato que funcione si el nervio auditivo está dañado, pues es este el encargado de proporcionar la información sobre la frecuencia y la intensidad de los sonidos que escuchamos. El primer artefacto auditivo fue la trompetilla. Se podía hacer de diferentes materiales como plata, madera, hoja de hierro, cuerno de animal y hasta el caparazón del caracol. Pero el primer dispositivo electrónico fue el acústicón. Constaba de tres partes, el transmisor, el amplificador y el lugar donde iba la pila. Y aunque este se guardaba en el bolsillo, era aún muy grande y estorboso. Fue hasta 1995 cuando los primeros productos de procesamiento digital llegaron con la creación de un nuevo audífono que posee en su interior una pequeña computadora capaz de realizar millones de operaciones aritméticas por segundo. Todo el sonido que llega al audífono es convertido en series de números que son analizadas y de ser necesario, modificadas. Sin duda, este avance abre un horizonte de posibilidades completamente nuevo para la corrección auditiva y todo gracias a la ciencia. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, doctora Emiliana Lucrecia, por darnos este importante dato. Y es necesario que abramos muy bien nuestros oídos, nuestra audición, para poder expresarle a nuestro director de cámaras, Esteban Martínez, alias El Chiqui, nuestro más sincero, nuestra más sincera felicitación de cumpleaños. A ver, Luisa, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños al Chiqui, cumpleaños feliz, ta, ta, ta. Esteban, que tengas el mejor cumpleaños de todos. Luis, Mati, dígale algo a nuestro director que está ahí hoy de cumpleaños. ¡Ay, ya no estaba escuchando! ¡Ah, no estaba escuchando! Y claro, por eso cantó desafinada y cantó también a destiempo. Mati, cantamos el cumpleaños. Dile feliz cumpleaños. Luisa, ¿qué le dirías tú al Chiqui, a nuestro director de cámaras? ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, Chiqui, te adoramos! ¡Feliz cumpleaños! Que tengas un día excelente, gracias por siempre estar ahí. ¡Chiqui, cumpleaños! Y Matías también se une a esta celebración. Entonces, Esteban, de todo el equipo de producción aquí presente, desde el equipo En Apuros, los mejores deseos para ti hoy y siempre. Y si ustedes, papitos, tienen a sus hijos también de cumpleaños, no duden en enviarnos la fotografía para nosotros celebrárselo también aquí en En Apuros. Esto ha sido todo por hoy. Luisa y Juan Pablo se despiden con mucho amor. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!